Diario, 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 diario. Sin editarlo, muy bien estuve. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Max Goldenberg, que sí, arroba Goldenberg. Me di cuenta que varias veces digo mi nombre es Max Goldenberg. Sí, arroba Goldenberg. ¿Quién que sos? Sí, soy yo. Arroba Goldenberg en todas las redes sociales, menos en Snapchat, que soy Goldenberg. Y en TikTok, el nuevo rey de las redes sociales, ¿no? TikTok. Ahí soy Max Goldenberg, chicos. No sé. Voy a ver si puedo recuperar el Goldenberg, que era mío, pero no sé con qué mail lo registré, entonces no puedo hacer un carajo. Bueno, viernes 29, el Día de los Ñoquis. Día de los Ñoquis 29 de mail, de 2020. Aquí estamos una semana más, día 75 de cuarentena. Creo que voy de adollo, ¿no? Voy en medio. Pero creo que 74, en realidad, de cuarentena para mí, para mi familia, para todos un poco estamos acá haciendo lo que podemos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Ayer tuve una discusión muy grande con unos amigos porque quieren hacer un asado. Chicos, quieren hacer un asado. Entonces es como que, yo lo que les digo es, nos vamos a cagar muriendo todos, no voy. Y se enojaron conmigo porque soy un exagerado, dicen. ¿Qué te puedo decir? Bueno, acá estamos. Ayer, 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 ayer estuve investigando bastante sobre el Gimonte. Aparentemente Gimonte, les cuento a los millennials que no siguen este podcast, o que son nuevos por primera vez, que están escuchando esto, hace muchos años, en los ochenta creo que era, se inventó una crema, salió una crema en Argentina que se llamaba Gimonte, que la publicidad era muy, fue icónica porque de la publicidad era, cuando se apaga la luz, se enciende Gimonte. Que básicamente lo que era Gimonte era una crema, un gel, que te tenías que poner en la poronga para que se te pare, es el antecesor del Viagra, digamos. Es más, investigué, esto es de verdad, investigué, y el Viagra terminó de matar a Gimonte, porque Gimonte hubo un montón de versiones de distintas, viste, de Gimonte XL, Gimonte esto, Gimonte el otro. Después desapareció, porque la fábrica que lo había inventado, se quebró, se disolvió, no sé qué pasó, se disolvió, y después volvió a aparecer Gimonte un año antes de que aparezca el Viagra y lo terminó matando. Pero, aparentemente, por lo que estuve mirando, no hay nada que indique que haga algo de verdad, ¿entendés? Era como una especie de gel inocuo, que los tipos se pasaban por la pija, básicamente, y que en realidad era más una especie de placebo, ¿entendés? Porque los tipos, supuestamente el Gimonte te mantenía la chota dura, ¿no? Por más tiempo, no sé. Entonces, la gente se la pasaba por la poronga, pero ya estaba a punto de agarchar, con lo cual estaba un poquito caliente, entonces se la cara, se frotaba con un gel la pija y se le terminaba de parar, y el chabón se tiraba encima de la mina, y bueno, o el tipo, o quien sea, y supuestamente le duraba más la erección, pero no, ¿entendés? No era lo mismo, básicamente. Por lo que estuve investigando, ¿eh? Estuve investigando, estuve leyendo un montón de artículos con un boludo ayer. Pero bueno, si ustedes van hoy en Argentina a alguna farmacia, la marca existe, porque una empresa hace muy poco tiempo compró la marca. Aún así, está dentro de cosmético, para que te des una idea, ¿entendés? Entonces, no es nada, no es nada, la verdad que no es nada. Pero bueno, Gimonte, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, es como Gimonte cuando se apaga la luz, enciende Gimonte, que fue una cosa de locos en los 80 en Argentina, finalmente era un bluff, bluff, ¿por qué se dice bluff? Bueno, pues se va a decir bluff en el idioma original, creo que francés, ¿será? ¿Será francés? Bueno, ayer jueves tuve mi segundo grupo del curso, el curso que doy sobre, que yo le puse nervios cero a la hora de hablar, ¿no? O cómo, cómo lograr cero nervios a la hora de hablar, una cosa así. Y está buenísimo, está buenísimo, la verdad, que tanta gente se haya, no sé, me escribió y vieron el webinar, los webinars que dio, ¿no? Que dio, que doy, saben que pueden entrar a maxgoldenberg.me barra webinar, y ahí se pueden anotar, es gratuito, y del webinar derivó en un curso, que son cuatro encuentros de dos horas una vez por semana, y se anotó un montón de gente, estoy re que te contento, la paso muy bien, la pasamos muy bien, las dos horas, ya pasó el miércoles un grupo, el jueves otro grupo, hoy viernes tengo otro, mañana sábado tengo otro, estoy muy contento por lo que está pasando, así que gracias a todos los que están del otro lado, que me escribieron, porque no tengo lugar para todos, tengo poco tiempo, tengo que laburar además de otras cosas, entonces algunos se quedaron para el mes que viene, cuando haga el próximo, la próxima tanda, ¿no? De grupo, de gente. Pero si vos querés, anotate, porque lo que hago es, tenemos una charla por Zoom de 20 minutos, yo para entender un poquito cuál es tu motivación, qué es lo que te lleva a querer hacer el curso, el taller, y en base a eso vemos si, cuándo es mejor el nivel de prioridad para ser parte de mi, de mis camadas de alumnitos, que no sé si estarán escuchando esto, pero les mando un saludo, si están escuchando, bueno, después me cuentan en la semana si se escuchan el podcast. Bueno, amigos, más allá de eso, les quiero decir que es viernes y como tal, tenemos la visita de nuevo de Agostina Longo, estuve hablando con ella, tiene unos días complicados a vos, pero viste, siempre que pasa deja su marca, ¿por qué ya es así? Ya regué las plantas, ya regué los platos, regué mi pelo y regué el abecedario. ¿Cuántas veces me tiré en el sillón? ¿Por qué me costó cada vez más levantarme? Agarro el celular para chequear pendientes, anoto en una hoja de papel lo mismo que en el Excel, por si se pierde, por si me olvido la clave, por si se corta la luz. Yo no se me ocurran nuevos menús, vegetales y sus mil variedades, pensamientos apretados y a la vez con tanto espacio. Tomo agua como obligación, ni siquiera tengo sed, pienso en hacer abdominales y me cansa la simple idea de contar esas series interminables. Agarro un libro, me llego de viaje, me duele el cuello, no dejo de quejarme. No sé si me aburro, si me angustio, si trabajo, las fechas me preocupan. Igual siempre llego bien, me mueve la culpa. Me pongo a pensar en septiembre, ¿habremos salido? No quiero perderme noviembre, el mes que más me gusta desde siempre. ¿Con qué me voy a preocupar después? ¿Me acordaré de este momento o nos olvidaremos como siempre de todo porque ya pasó mucho tiempo? Planificar nunca está de más. Aunque no tenga fecha, en algún momento se puede concretar. Ya es tarde. No voy al sillón. Prendo Netflix y me hago la ciega sin bastón. Yo soy fanático de Agos, así que todo lo que haga para mí me gusta. Esto creo que es un texto original de ella, interpretado por Agostina Long. Es un longo original, un longo original, ¿entendés? Un longo original. Odio, odio mucho, pero fuerte odio. Los argentinos, salvo que estés viviendo acá hace muchísimos años, pero que vos estás, viste, que estás viviendo acá hace tres minutos y medio y cuando están hablando en español, estamos hablando así, como estoy hablando yo ahora en español, en argentino, en porteño, te dicen, sí, ¿no? Lo que pasa es que fui a Zerbix y después lo posté en Facebook. Dale, Gil, Twitter, dale, dale. Decí Twitter, ratón, si vení de paternal. ¿Qué te pasa? Twitter, que es Twitter. Entiendo si estás hablando en inglés, bueno, uno lo dice más o menos como puede, bien, mal, qué sé yo, pero estás hablando con argentino, estás hablando por teléfono, unas conferencias estas de mierda, conference call, y te tiran, ah, sí, porque estás escuchando una canción de Marana. ¿De quién? ¿Quién es Marana? Es Madonna. Ah, Madonna. Sí, que es Marana. Para HBO. Sí, estoy viendo en HBO. Dale, en HBO. Game of Thrones. Dale. Bueno, estoy empezando, ah, hablando de Game of Thrones. Estoy empezando a ver con mi hija Florencia, de 14 años. Ella quería ver una serie conmigo y estamos viendo Lost. Ella nunca la había visto, obviamente. Se cumplieron 10 años que terminó. Está buenísimo. Envejeció bastante bien, bastante, bastante bien. Sé que las últimas temporadas son malísimas, pero bueno, vamos a ver las primeras y ya está. Todavía no aparecieron The Others. Recién está empezando, pero es muy divertida, es muy buena. Estaba buena, en serio. Está buena, de verdad. La que está buena también es Juli Goldenberg, que viene hoy, viernes. Se trae su canción de la semana, que como sabés, la podés escuchar en la lista, en Spotify. Tenemos una lista que se llama Canciones del Día, que es exclusiva para superfans. Vos, si estás escuchando esto en Patreon, tenés acceso. Ya lo tenés, lo tenés, lo tenés. ¿Sabés que lo tenés? Andá a patreon.com.com y busquen los posts, que en uno de esos está el link para acceder a la lista de Spotify, que es privada, está secreta. El link es secreto, no aparece en el search, pero si sos superfan la vas a encontrar. Así que andá a darte una vuelta que está muy buena. Hoy tenemos una canción que nos deja Juli, que nos explica por qué eligió esa canción, que es lo que más me gusta escucharla hablar porque me vuelvo loco. Dale. La canción del día se llama Vibing Out With y después muchos paréntesis, una O y muchos paréntesis de vuelta, pero si la buscan como Vibing Out With seguramente les aparece. Y la canción es de FKJ. No es parecida, pero del sentimiento que me produce se parece a la canción de ayer, Loving You, que es re linda, es re tranqui. Esta banda la encontré hace re poco, pero la verdad que estoy obsesionada. Son unos grosos. Me gusta mucho no solo la letra, es la canción que componen, pero también la música, es tipo los beats, todo, no sé, es nada, así. No me pueden ver, qué boluda. Bueno, como manitos en el aire haciendo como... Ustedes entienden, ustedes entienden. Bueno, escúchenla, espero que les guste, espero que la disfruten y nos vemos mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.